Mi muchachón Essentials va a tener su lanzamiento de la nueva colección este sábado 28 de noviembre a esta hora así que hay que estar todos al pendientes porque sin duda alguna la nueva colección de invierno está increíble sus nuevos tracksuits están increíbles, serán los mejores que vas a estar utilizando porque la tela que utiliza Essentials es una tela de calidad, es una tela cara que al momento en que la vistes yo estoy utilizando ahorita sus prendas y sinceramente es la mejor ropa que he podido utilizar y mi closet está completamente irrepleto de prendas de Essentials porque soy un fanático de él así que no olvides este sábado 28 de noviembre a esta hora el lanzamiento de la nueva colección de Essentials de invierno que estará increíble con nuevas prendas que te vas a ver muy bien y además de todo que Essentials va a estar regalando máscaras para todas las personas que compren este sábado 28 de noviembre por cada prenda te regalarán una máscara que sin duda alguna son las mejores que he estado utilizando la verdad las máscaras de Essentials para esta temporada de pandemia son las mejores porque te permiten respirar bien no te ahogas con ellas y la calidad es tan buena y tan suave incluso hasta en una máscara para protegernos de todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos que te vas a ver increíble también y sabes que es lo mejor de todo que Essentials también este sábado 28 de noviembre va a tener hasta 70% de descuento en sus prendas así que mejor que eso no vas a encontrar en ninguna parte porque son prendas de calidad de la mejor tela, mejor diseño que todos los hombres debemos de tener con hasta 70% de descuento así que ya sabes muchachón te dejo el link acá abajo en la descripción este sábado 28 de noviembre a esta hora así que entre la máscara gratis, los descuentos y las prendas de calidad y excelentes diseños que todos los hombres debemos tener de Essentials no hay nada mejor hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más en este séptimo mes que llevo de el reto muchachón que si tu también te estás uniendo a este reto muchachón donde nos estamos dejando crecer todos mis seguidores y yo el cabello para poder tener nuestro cabello largo próximamente utilízalo en tus fotografías y en tus historias en Instagram y no olvides seguirme a mí en Instagram etiquetarme a mí para yo poder reaccionar en un próximo video a tus fotografías y poder darte mis mejores consejos porque yo ya tuve el cabello largo lo vuelvo a tener ahora largo dejándome crecer el cabello desde cero porque me rapé y si no has visto esos videos también te dejo la lista de reproducción acá arriba para que veas todos los meses desde el primero hasta el séptimo mes que ya ha sido un gran avance como podemos darnos cuenta a todos los muchachones que me han seguido en estos meses de dejarme crecer el cabello pues hemos avanzado un poco pero, pero aquí te va lo que he vivido en este último mes pues la verdad en este séptimo mes no he visto mucho cambio en la cuestión de el largo de mi cabello incluso si ustedes ven el video del sexto mes yo me medí un poco haciendo esto mi cabello y puedo ver que prácticamente no hay gran diferencia si creció un poco un mínimo si me llega un poquito ya más al centro de mi nariz pero de ahí en fuera en cuestión de lo largo de mi cabello no siento que haya existido un gran avance o una gran diferencia en tenerlo más largo lo que sí me di cuenta en este séptimo mes es que gané volumen mi cabello tiene muchísimo más volumen tanto en la parte de los lados como en la parte de arriba mi cabello ha ganado mucho, mucho, mucho más volumen por lo que quizás en este séptimo mes no gané largo como yo me hubiera querido como yo hubiera deseado tenerlo un poco más largo quizás que me llegara un poquito más abajo ya del entrecejo pero sí gané un poco más de volumen mi cabello como les digo sí siento que tiene más volumen en la parte de enfrente a comparación del sexto mes que pueden ver ese video donde sí tenía algo de volumen pero no era tanto como lo he visto y he podido ver en este séptimo mes otro cambio que también hice en este mes fue que prácticamente todo este mes me la pasé sin aplicar producto para peinar mi cabello lo único que hacía era cuando salía de bañarme mi cabello que estaba aún húmedo me aplicaba el aceite para cabello y me lo ponía en mi cabello lo esparcía completamente lo distribuía todo y después lo peinaba como ustedes lo están viendo en estos momentos ahorita no traigo nada de producto para peinar simplemente traigo el aceite lo apliqué cuando lo tenía húmedo y una vez que se seca mi cabello pues ya se ve prácticamente peinado como lo pueden ver ustedes en estos momentos nada más se me está saliendo un cabito y de esta forma pues ayudo a que mi cabello se vaya moldeando se vaya acostumbrando a cómo quiero llevarlo cuando tenga mi cabello ya más largo que también tenga un poco más de naturalidad un poco más de movimiento y que no se vea todo acartonado como cuando tenemos producto para peinar se ve todo duro todo rígido y pues lo que yo quiero es tener mi cabello suelto cuando tenga mi cabello largo así que por este séptimo mes también lo que hice fue un poco de desintoxicación para ayudar también a que mi cabello crezca de la mejor forma posible no aplique tantos químicos en cuestión de productos para peinar sino algunos aceites naturales para poder ayudarlo a que esté mucho más saludable y también solamente era lo que utilizaba para peinarme como les digo ahorita no traigo ningún producto para peinar y eso fue lo que estuve haciendo durante todo este séptimo mes no aplicar producto para peinar simplemente un aceite dejarlo secar al natural y fue todo también en este séptimo mes normalmente las personas que se están dejando crecer el cabello entre el sexto octavo décimo mes están viviendo la etapa incómoda algo que yo no estoy viendo en estos momentos y esto tiene mucho que ver porque yo me rapé entonces el sexto séptimo octavo noveno y décimo mes son meses relativos para cada quien son meses que si ustedes se dejaron crecer el cabello de largo que yo lo tengo iniciaron con este largo a dejarse crecer el cabello de seguro muchos de ustedes ya están viviendo la etapa incómoda pero las personas los muchachones que se raparon junto conmigo para vivir todo este proceso desde cero pues no están aún en la etapa incómoda porque pues no tienen el cabello tan largo como podría ser quizás en el octavo mes muchos de ustedes vayan a estar viviendo esta etapa incómoda yo creo que lo voy a estar viviendo aproximadamente por el décimo mes es cuando voy a estar en la etapa incómoda entre el octavo y el décimo mes creo que serán los meses que yo tendré mi etapa incómoda ya que también como ustedes recordarán hice un despunte el primer despunte entonces eso me ayuda también a dar una transición mucho más sencilla a la etapa incómoda y que no sea tan incómoda entonces entre que me rapé me hice el primer despunte me ayudará a que no tenga una etapa incómoda tan incómoda y que también se retrasó un poco esos meses pero si ustedes están en la etapa incómoda no se preocupen muchachones porque aún así este mes de diciembre les voy a estar trayendo muchísimos videos para la etapa incómoda como superarla como cuidarla como tratarla como peinarse y todo lo que están viviendo así que yo ya lo viví y ya sé que están pasando y pues ya en resumen sinceramente me está gustando muchísimo el estilo que está agarrando mi cabello como les digo no tuve un gran largo no tuve una gran diferencia o un avance del sexto mes al séptimo mes en cuestión de largo si ustedes ven el sexto mes me llegaba aproximadamente como aquí más o menos y ahorita me llega al entrecejo prácticamente entonces no hubo un gran avance en el largo pero sí en el volumen y sí en el estilo que está adoptando mi cabello como les digo este séptimo mes no utilicé ningún producto para peinar simplemente fue ahora sí que mi cabello un poco más al natural que me gustó mucho como lo estuve llevando que sinceramente creo que lo voy a estar llevando un poco más natural los próximos meses se me acomoda perfectamente en estos momentos solamente un poco de aceite y mi recomendación para ustedes muchachones es que empiecen a utilizar los aceites como si fuera un producto para peinar pero no es tanto un producto para peinar pero sí lo utilicen para moldear su cabello y van a ver cómo se va a ver mucho mejor cómo les va a ayudar con el control del volumen que no esté tan alborotado y que no tengan tanto cabello porque si yo no utilizo aceite para peinar mi cabello para utilizarlo en el cabello todos los días sin duda alguna ahorita yo tendría una cabezota un cascote aquí y yo creo que la etapa incómoda sin duda alguna ya sería bastante incómoda sin utilizar el aceite pero esa es mi recomendación para ustedes si quieren llevar un estilo un poco más natural un peinado más natural y al mismo tiempo ir cuidando su cabello utilicen aceite para peinar y moldear su cabello y no utilicen ningún otro producto para peinar solamente el aceite van a ver que se va a ver muy bien y pues bueno eso fue lo que vi en este séptimo mes fue un gran cambio un gran avance en cuestión de el moldeado el peinado el estilo que ya se ve mi cabello más moldeado tiene un poco más de forma a comparación de los meses anteriores que te parecían pelos por todas partes solamente y eso me ha gustado muchísimo cuéntame acá abajo en los comentarios en qué mes vas tú y qué es lo que estás viviendo en este mes que estás atravesando para poder así otros muchachones te puedan leer y poder acompañarnos todos en este proceso del reto muchachón ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y utilizar el hashtag reto muchachón para que todos los muchachones te podamos encontrar te podamos ver te podamos aconsejar o incluso tú nos puedes dar ahí en la descripción de tu fotografía alguna recomendación de lo que estuviste viviendo en este mes o en las historias de tu Instagram también etiquétame a mí para yo poder después compartirlas en mis historias de Instagram y poder darte alguna recomendación o en el próximo video que voy a sacar de reaccionando al reto muchachón la parte 3 podrías ser tú uno de los muchachones que yo les brinde mis consejos recuerda muchachón también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos porque aquí te estoy documentando paso a paso mi proceso de crecimiento del cabello y al mismo tiempo te estoy dando las mejores recomendaciones porque yo ya tuve el cabello largo yo ya sé lo que tú estás pasando yo ya sé lo que tú vas a pasar entonces que mejor que alguien que ya tuvo el cabello largo que no es por nada pero a muchas personas y muchos muchachones les gustó el estilo que yo tuve así que ahí te la dejo nada más yo ya sé lo que vas a vivir yo ya sé lo que te estoy aconsejando para que tengas el mejor cabello largo posible y así tú también seas la envidia de las personas con tu cabello largo recuerda like a este video para yo saber que te gustan estas actualizaciones de mes a mes que te estoy trayendo y no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar trayendo este mes de diciembre porque este mes de diciembre vengo recargado de videos así que no te pierdas ninguno de ellos y activa la campanita de notificaciones para que siempre siempre estés enterado en un momento exacto que yo suba un nuevo video solamente deslizas y te vengas a ver recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck y nos vemos en el próximo video